de la mañana, hora local en Maryland, transmitimos para ustedes en vivo la que es la actualización de prensa que entregan las autoridades de ese estado a propósito del avance en las investigaciones y la operación de rescate luego del colapso del puente Francis Scott Keybridge en una congestionada región, además en uno de los puntos de puerto más congestionados de todos los Estados Unidos. Escuchamos un minuto la actualización de las autoridades. Somos, estamos con ustedes en cada paso que tomen. La FBI, primero, estamos viendo cuáles son los primeros pasos de la investigación para ser claros, terroristas, pero no han habido algo específico. No hay ninguno que haga un link con el terrorismo. La FBI estará a cargo de esto. Quizás dentro de una hora tengamos información. Traeremos lo que sea necesario de nuestro equipo, nuestros servicios para las víctimas y recientemente nuestros equipos de rescate bajo agua. Y continuaremos dando todos esos recursos. Y conforme continúa la investigación, llegaremos a conclusiones con nuestros aliados. A las personas de Baltimore, les pido que sean pacientes mientras trabajamos en esto, mientras tenemos más información al respecto. Y por último, quiero decir gracias. Gracias a todos nuestros compañeros, a todos los que, a todo el equipo de la FBI, estamos aquí para ustedes, personas de Baltimore. Ahora, el guardacostas. Buenos días. La guardacostas aún sigue en búsqueda. También uno de nuestros patrullos continúa en el trabajo para resolver y llegar al fondo de esta tragedia. 10 de la mañana, 3 minutos en Maryland. Avanza la actualización de prensa que entregan las autoridades de ese estado luego del surgimiento de esa tragedia en uno de los puntos portuarios más importante de todos los Estados Unidos, que se ve conmocionado justo por el colapso del puente Francis Scott Keybridge. Una imagen que ahora tiene toda la atención, no sólo de la opinión pública estadounidense, sino que prácticamente da la vuelta al mundo. En esas declaraciones que escuchaban ustedes, en parte, venía un mensaje muy importante del FBI, en la medida en que, como suelen suceder en este tipo de circunstancias, uno de los primeros elementos que suele evaluarse es si este tipo de graves incidentes y de colapsos de una infraestructura de esta naturaleza tienen algún tipo de relación con actos de terrorismo. En ese contexto, el FBI y también el gobernador Wes Moore, quien lo veían ustedes hace algunos instantes, fue el primero que entregó declaraciones y abrió esta rueda de prensa, fue enfático en asegurar que no hay conexión directa con algún tipo de atentado terrorista y se considera por el momento que el colapso de ese puente que sucedió sobre la 1 y 30 de la madrugada hora de la costa este de los Estados Unidos fue completamente accidental. mensaje clave adicional, todavía avanzan los esfuerzos de rescate. Hay siete personas, por lo menos, que todavía se considera que están desaparecidas y este es un momento crítico en la medida en que en las primeras horas después del surgimiento de esa tragedia, pues pueden ser determinantes o bien para tratar de encontrar a alguien con vida o para tratar de recuperar todos los cuerpos de las personas, pues que por ahora permanecen desaparecidas. Respondiendo a esta actualidad, a este suceso de último momento y en seguimiento nuestro compromiso para mantenerlos a ustedes siempre informados, despegamos así esta edición de Club de Prensa Nueva York, dándole la bienvenida en esta oportunidad y una vez más a Silvina Sterling Penzel, a quien le agradecemos nuevamente estos minutos a NTN 24, Silvina, respondiendo pues a esta tragedia que obviamente pues acapara toda la atención de la nación y lo que quiero consultarte Silvina es, más allá de la imagen, este tipo de incidentes realmente son sumamente extraños, es decir, hasta ahora nadie se explica realmente cómo este tipo de carguero después, digamos, de ser una operación diaria por décadas, pasan este tipo de circunstancias. Sí, bueno, un gusto estar aquí en este club, que congoja realmente mis condolencias a las familias de las víctimas, imagínense estar sobre ese puente, esa arteria tan principal y de repente, bueno, volar hacia hacia el agua, ¿no? Realmente creo que es importante dejar que la investigación corra su curso, me parece un poquito alentador por un lado que no haya un nexo con terrorismo, me parece un poco prematuro, igual considerarlo también un accidente simplemente quizás atribuible a a la negligencia del conductor del carguero. Ahora habrá que ver para un poco dividir responsabilidades, qué tipo de mantenimiento tenía este puente, hacia cuánto se lo había mantenido, asimismo el carguero. De por sí, estos barcos tan grandes tienen poca capacidad de maniobra, ¿no? Entonces, bueno, quizás eso es lo que ocurrió, pero como digo, hay que dejar que la investigación corra su curso y ver quién es el responsable de esto, ya sea por negligencia, como digo, o por quizás una falta de idoneidad de quien estaba tras el timón de este carguero. Realmente muy doloroso y una vez más el mundo mira con sorpresa esto porque Estados Unidos siempre es el hegemón, el país con tanta riqueza, con tanta opulencia, con tantos recursos y este tipo de tragedias no suelen ocurrir acá o son más quizás más factibles de ocurrir en otros lugares con menos recursos. Entonces, el mundo está como pendiente de esto, esas imágenes son realmente horrorosas, del puente desvaneciéndose como si fuera un castillo de naipes. Es sumamente impactante esa imagen del colapso y se convierte claramente pues como en el, digamos, en una imagen trágica y claramente pues queda como inscrita ya en la memoria colectiva pues y probablemente de pues de esa región, de todas las, de las miles de personas que por ejemplo pues dependen de esa industria allí carguera pues que se ven ahora sumamente afectadas. Este es un momento muy difícil claramente para Baltimore. Sin embargo, ya pues en la medida en que vaya avanzando la investigación, también pues aun cuando las autoridades por ahora empiezan poco a poco pues atar esos cabos para tratar de determinar qué sucedió, pues parcialmente se habla o se rumora, por ahora esto no digamos no se ha confirmado a ningún nivel oficial pues al antecedente o de la tripulación y del barco. Presuntamente ese carguero ya había tenido algunos problemas en Europa algún tiempo atrás. En ese contexto, digamos, hay algo que te llama particularmente la atención. Robert, bienvenido, gracias de nuevo por acompañarnos. Este pues digamos es un es un incidente pues lamentable, de todos modos hay ahora vidas humanas que están allí, digamos, en juego todavía, la operación de rescate está activa, es de todos modos pues un momento de incertidumbre o pues de mucha tensión la que está viviéndose allí en Baltimore. Sí, bueno, primero que todo, buenos días y sí, es un hecho lamentable y Baltimore es una, es un área muy importante, no solamente por su actividad naviera, sino que se encuentra en un punto intermedio entre dos grandes o entre tres grandes urbes, estamos hablando que es Nueva York, Philadelphia y Washington DC, por ahí circulan un sinnúmero de automóviles, buses que transportan personas que viajan a diario en lo que se conoce como el corredor de la I-95, que es un área, una arteria avial bastante activa y por supuesto obviamente vuelve a traer a colación el tema de la infraestructura, que si bien este es un hecho aislado, creo que vuelve a traer nuevamente el tema de la falta de actualización en muchos de los puentes, en muchas de las carreteras de Estados Unidos, dicho también por el mismo secretario de transporte, Peter Bridget, quien ha ido de medio en medio de canal de televisión en canal de televisión hablando precisamente de la importancia de hacer una actualización en los puentes y vuelvo y repito, eso es un hecho aislado, pero vuelve a traer ese tema de la, de qué tan actualizado, de qué tan fuerte, de qué tan sólido es el sistema de transporte estadounidense e indudablemente esto es lo que vamos a escuchar en los próximos días. Un tema que sí me llamaría la atención de traer aquí a colación, Alejandro, es que aunque este incidente es tan fresco que ocurrió hace algunas horas, vuelve y sirve como carnada para la opinión pública y volver a fomentar la desinformación. Hasta hace pocos minutos, María Bartirón, que es una importante anchor, una presentadora de noticias importante de la cadena Fox Business, acaba de conectar esta tragedia que vimos en Baltimore con la frontera en Estados Unidos, puntos que no tienen absolutamente nada que ver el uno con lo otro, sigue fomentando la desinformación diciendo que este incidente lo que va a hacer es que va a aumentar la inflación. Me parece que es crítico hacer nuevamente una tragedia de semejante naturaleza y convertirlo en un plano político bipartidista como si ya no tuviéramos suficiente en Estados Unidos con el tema de la polarización política como para usar ese incidente y volver a fomentar la desinformación. Desgraciadamente, ese es el panorama en el cual nos encontramos actualmente políticamente hablando, cuando ni siquiera hemos descubierto las razones principales por las que ocurrió este siniestro. Literalmente poniendo el dedo sobre la llaga al respecto, que pues bueno, cumpliendo naturalmente pues la que nuestra responsabilidad también y con el propósito central de mantener siempre nuestra audiencia bien informada, hay dos elementos muy importantes que acaban de trascender en esa conferencia de prensa, han venido directamente de la voz de Wes Moore, que es el gobernador de Maryland y quien es el que está liderando esa conferencia de prensa que les poníamos en vivo hace unos instantes, dos elementos. Uno, el gobernador Wes Moore ha confirmado que por lo menos una persona ha fallecido, falleció en un hospital local, es decir, ya cambió un poco el titular y el balance de esta crisis, ya sabemos que por lo menos hay un muerto confirmado. Y lo otro es, también ha podido confirmar que la embarcación reportó algún problema dentro de sus sistemas eléctricos. Ya digamos como que empieza a darse ciertos puntos de lo que ha avanzado de investigación de las autoridades, consecuentemente, pues esto va a ser una noticia en desarrollo. De hecho, NTN 24 tiene en este momento un equipo desplazándose a la zona. Naturalmente, pues por la circunstancia de la tragedia es difícil acceder allí. Estamos de todos modos luchando y trabajando fuertemente para poder llegar lo más pronto posible para pues tenerlos a ustedes actualizados de la mejor forma como es nuestro compromiso diario. Entre tanto, vamos a hacer un cambio de chip, por así decirlo, y centrarnos en el que es otro de nuestros temas de análisis, que también es una noticia muy importante para los Estados Unidos y que no queríamos dejar pasar desapercibida. Una audiencia que de hecho en pocos minutos ya debe estar por arrancar, si no es que ese procedimiento ha despegado ya. En la Corte Suprema de Justicia de la Unión Americana están dándose argumentos en virtud de los cuales pues el máximo tribunal estadounidense determinará unas circunstancias específicas sobre el acceso a la MIF epistrona, el principal medicamento empleado pues como contraceptivo, enormemente polémico, estamos en un país post derogación del estándar Roe versus Wade, es una nación pues profundamente dividida frente a la cuestión del aborto y ahora llega esta nueva causa sobre pues el acceso a el medicamento pues que principalmente se ha utilizado a nivel nacional para la práctica de abortos. En ese contexto pues regreso contigo Silvina, ¿qué lectura tienes? Pues finalmente de estas nuevas audiencias y de el momento pues que vive el país frente a este tipo de debates que todavía siguen dándose frente a la práctica del aborto. Bueno, me parece importante recordar cómo se gestó, cómo está ahora la Corte Suprema ante este debate, ¿no? De si prohibir este medicamento, estas píldoras, estas pastillas por las que muchas mujeres utilizan cuando quieren interrumpir un embarazo no deseado. Esto se generó por una demanda de un grupo ultraconservador a nada menos que la FDA, la Agencia de Alimentación y Medicamentos de Estados Unidos. Estas píldoras fueron aprobadas por la FDA hace más de 20 años y ahora este grupo claramente tiene una agenda de seguir en su cruzada por prohibir el aborto a nivel nacional, vuelve a la carga, ¿no? Este llama la atención que como les digo hay muchísimas opiniones que dicen certificadas legítimas por ejemplo de la Asociación de Médicos de Norteamérica que hablan de la total seguridad de estas pastillas, incluso la han llegado a comparar con el ibuprofeno que es un medicamento, una pastilla de consumo popular que más de 30 millones de norteamericanos consumen a diario. Entonces hay que investigar un poco primero o indagar mejor dicho si realmente tiene lugar esta petición de que la Corte Suprema revea este tema. Por otro lado creo que es importantísimo ver esto como una especie de paradigma, ¿no? Por un lado tenemos la FDA y por el otro la Corte Suprema de Justicia. ¿Quién tiene, qué institución tiene más valor o legitimidad para hacer dictámenes sobre salud reproductiva, sobre salud en general? Bueno me parece que la respuesta es clara, es la FDA. Es importante también remarcar que hay encuestas que hablan de una oposición de al menos 66% de los encuestados, de los norteamericanos encuestados, que no están a favor de que se prohíba el uso de estas pastillas. Hay 24 estados en el presente que utilizan, permiten que estas pastillas sean enviadas por correo y sirven para justamente que las mujeres que no tienen acceso al aborto, porque desde que se eliminó Roe v. Wade en el 2022, muchos estados inmediatamente prohibieron ese derecho para las mujeres. Entonces estas pastillas que se puedan mandar por correo, bueno, sirven a ese propósito, ¿no? Que las mujeres que están en estados donde no tienen acceso al aborto puedan lograrlo. ¿Qué pasaría si la Corte Suprema efectivamente falla, dictamina o decide que no se pueden usar más estas pastillas? Bueno, son más trabas para esas mujeres, ¿no? Tendrían que presentarse físicamente, en persona, a clínicas, ya no las podrían recibir por vía postal. Y es, creo, una cruzada ideológica que ya empezó en la era Trump y continúa aún bajo el mandato de Biden. Hay un tema también bien interesante alrededor de todo esto que menciona Silvina. Y también es una apuesta finalmente que nosotros en este espacio hemos hecho en distintas oportunidades y es leer ciertos elementos en clave electoral, ¿no? Y en el momento o el ciclo político que estamos viviendo en los Estados Unidos. Lo mencionabas tú, en parte, Robert, hace algunos instantes, pues, al llamar una atención sobre esa postura de la señora Bartiromo. Finalmente, pues, esta decisión de la Corte Suprema claramente, pues, se va a colar en cierto nivel en los que van a ser los temas que van a terminar de definir la posición de los electores de cara a la contienda electoral de noviembre. Se ha hablado ampliamente en los últimos meses que, pues, el aborto va a ser uno de esos temas que finalmente, pues, va a terminar de inclinar la balanza para un lado o para el otro. ¿Cómo lo ves? Sí, realmente este tema, este tema tan, tan delicado, por supuesto, indudablemente tiene un componente político y así es como se podría manejar o por lo menos vislumbrar la decisión que llegue a tomar la Corte Suprema. Empezando por el hecho de haber derogado la ley de Roe v. Wade, que prácticamente le da la oportunidad a los estados de hacer o de formular sus leyes respecto a ese tema y ahora, no solamente hablando del tema de esta medicina, sino también lo que ocurrió en Alabama, porque también hay que analizar que el tema de los derechos reproductivos de la mujer también no solamente es una batalla a nivel judicial federal de la Corte Suprema, sino también a nivel estatal, en donde ya se había dictaminado que los embriones son prácticamente adultos, ¿no? Que ya tiene, o no adultos, sino que ya es un ser humano, ¿no? Que tiene derecho a la vida y esto pues obviamente ha causado una tormenta política principalmente dentro del partido republicano, que cada vez se encuentra en un tipo de rebelión interna en donde básicamente el de Alabama haber tomado esa decisión, pues precisamente envió una, digamos, una réplica, por ponerlo de alguna manera, un shock político, porque saben que este tema, pues les podría representar pérdidas de cara a noviembre y evidentemente los demócratas utilizarán esto como su punta de lanza de cara a noviembre, en donde ellos analizarán que un término o una administración de cuatro años de Donald Trump podría incluso desmantelar otros derechos en dirección a los derechos reproductivos principalmente de la mujer. Indudablemente, pues esto será uno de los puntos álgidos de la campaña y en los cuales los estaremos escuchando en los próximos meses, porque evidentemente esto en vista de la composición conservadora que rige la Corte Suprema, podríamos señalar que, bueno, a menos de que ocurra algún tipo de decisión, pero en vista de este patrón de comportamiento que hemos visto del Tribunal Supremo, posiblemente existan prohibiciones respecto al acceso de medicinas, precisamente que van en dirección al derecho reproductivo de la mujer. Lo clave allí, de todos modos, pues es finalmente el antecedente que va a marcar el Supremo estadounidense, ¿no? Que finalmente, pues ese es también allí donde, donde en esos detalles justamente es donde, pues estará determinándose la que es o la que será, pues la vida y el futuro de temas muy, muy, muy importantes frente a la salud reproductiva para las mujeres. Debemos ir a una primera pausa. Ya, no se muevan de esta señal de NTN24. Regresamos en unos minutos con más análisis en Club de Prensa Nueva York. Ya regresamos con Club de Prensa Nueva York por NTN24, el canal de las Américas. Antes de avanzar con este espacio de análisis informativo, queríamos darles una nota de anticipo y de programación. En este momento estamos también muy atentos de un posible desarrollo y de una noticia fundamental para Venezuela. Se estima que en el transcurso de los próximos minutos puede entregar declaraciones María Corina Machado sobre la situación de su representante Corina Yonis, luego de que en las últimas horas, pues, le fuera inhabilitada prácticamente la participación en el proceso que el régimen de Nicolás Maduro creó para el próximo 28 de julio. Entretanto, centrémonos en el que es nuestro siguiente tema de análisis. La situación de las redes sociales y el uso de TikTok entre los más jóvenes en el país. Hay unos nuevos índices en donde se dice que la estrategia de TikTok sigue siendo sumamente, digamos, exitosa y es la red social del momento en un contexto más amplio en donde Estados Unidos se evalúa ahora si se imponen o no los límites a esta red social. ¿Qué lectura tienen ustedes de, pues, la realidad que enfrenta Estados Unidos frente a TikTok? Silvina, te escuchamos primero a ti, como literalmente, ahí me perdonan la necesidad, como mamá de dos pequeños que probablemente son TikTokers. Quiero que nos cuentes, Silvina, ¿qué enfrentas tú? Tremendo, tremendo. La verdad que sí. Es una adicción terrible, terrible, terrible. Lo vivo efectivamente como madre. Y me parece, sinceramente, creo que la plaga o esta epidemia adictiva no es solamente una amenaza presentada por TikTok, sino que creo que de extinguirse TikTok o de eliminarse TikTok o de prohibirse TikTok, claramente la aposta sería tomada por Instagram, por Facebook, por Snapchat. O sea, en realidad, todas las redes sociales utilizan ahora el mismo MO, el mismo modus operandi, que es hacer creer al usuario que te están brindando contenido exclusivamente creado en base a tus gustos, a tus cosas favoritas, a tus hobbies. Y entonces uno, bueno, le da la bienvenida a eso, en especial a los chicos más chicos, pero en realidad es todo lo contrario. Te están conduciendo ellos, las redes sociales, hacia donde ellos quieren llevarte. Para un adulto es adictivo. Imagínense para un chico menor de 14 años o incluso un adolescente de menos de 18 años. Entonces creo que realmente es un tema que urge tratar. No me parece que únicamente haya que centrarse en apuntar todos los cañones a una red social o a una empresa en particular. O casualmente TikTok no es de Estados Unidos, es una empresa china. Entonces me parece que ahí puede haber una agenda que no solo se centra en el bienestar de nuestros hijos o de nuestra juventud. Y me parece que realmente hay que ponerlos a ellos en el centro, en el foco. Y que cualquier decisión que se tome tiene que ser exclusivamente tratando de que la salud mental de los chicos, de los menores de los menores de edad, esté preservada. Está probado que las redes sociales generan ansiedad, trastornos de la alimentación, incluso pensamientos suicidas. Entonces me parece que es muy importante. También por otro lado, creo que la responsabilidad de nosotros los padres es prioridad. No se le puede delegar todo a los gobiernos, a los entes. Creo que los padres ante todo somos los primeros guardianes de la salud mental de nuestros hijos. Es muy fácil decir, son como las niñeras virtuales. Uno tiene que trabajar, uno tiene que hacer sus cosas y están los chicos ahí entretenidos, pero en realidad están enfermándose. Y creo que hay que ser muy brutales, honestamente brutales, honesto y ponernos las pilas para salvar a nuestra juventud. Un tema y una reflexión que uno podría de todos modos sacar de esto es, como padres de familia sobre todo, es cómo inculcar los hábitos de autorregulación. Y esto, porque también el dato de fondo con el asunto de TikTok y en particular entre sus usuarios es, hay un nuevo estudio que dice que el algoritmo de uso de TikTok es prácticamente genera hábitos como de adicción. Promedio los jóvenes en los Estados Unidos están utilizando esta aplicación, literalmente la están refrescando constantemente. Es casi que están pegados pues allí a la pantalla de su teléfono y pues eso pues naturalmente podría llegar a tener un conjunto de consecuencias. Sin embargo, no sé si de todos modos en el panorama, de nuevo, vamos con lo político porque como mencionábamos ahora, este ciclo o esta dimensión que estamos navegando en 2024 pues se cruza de todo lo político y bueno, están las iniciativas en el Congreso para tratar de vetar al TikTok, etcétera. Robert, allí en ese contexto, los riesgos de todos modos para un panorama electoral de perder o ganar electores, digamos en el caso pues de Joe Biden, pudiera llegar a jugar a su favor o en contra un tipo digamos como de veto más amplio a las redes sociales y en este caso pues pensamos en TikTok. Sí, evidentemente todo apunta a lo político precisamente porque lo hemos visto en audiencias anteriores donde el CEO de TikTok pues tuvo que comparecer frente a miembros del Congreso en donde estaban explicando pues los lazos que tenía esta compañía con el gobierno central chino y estoy totalmente de acuerdo con la invitada también en donde llama la atención que solamente se aísle a TikTok en este caso y no se hable por ejemplo de otras compañías como Facebook o en este caso Meta que es dueña de Facebook y que es dueña también de Instagram que también representa o ha representado niveles de adicción en donde también incluso se ha vinculado mucho del contenido que se ve en Instagram con temas de depresión, de bulimia, etcétera, de proyectar una imagen que no es real y evidentemente sí me parece que es importante y estoy totalmente de acuerdo que vale la pena que los padres también tengan la oportunidad pero ahí está la clave es darle las herramientas a los padres de poder entablar filtros o algún tipo de restricciones para que sus hijos pues no estén como decimos aquí pegados al celular. Me llama mucho la atención que ahora se culpe a las a las redes sociales y a las aplicaciones cuando anteriormente cuando no existía pues se le echaba la culpa a la televisión y a los videojuegos etcétera, etcétera. Son tipos de distracciones que van mutando de tecnología en tecnología pero al final de cuentas es el comportamiento humano el que no varía. Simplemente es un actor diferente de lo que generan ese tipo de adicciones e incluso uno como adulto como acaba de señalar la invitada pues uno también estaba metido en las redes sociales y no solamente en TikTok en Twitter también uno está metido en las redes sociales precisamente uno como periodista como analista político pues está también muy vinculado en lo que dicen las personas tener un barómetro más o menos medir la temperatura de las opiniones encontradas en redes sociales como X que precisamente hablando de X también se ha hablado de que la preocupación de TikTok de vender datos en este mercado global pues también incumbe a organizaciones como X de la cual pertenece Elon Musk y concluyo con este dato. Llama mucho la atención que se está tratando de incitar a que se venda ByteDance o que se venda TikTok en este caso que es de China y donde los billonarios o los multimillonarios tengan interés en comprar estas redes sociales de la misma manera que hizo Elon Musk con X y al hablar de la venta o de forzar la venta de TikTok vemos personajes como Steven Manucci que fue secretario de estado durante la administración de Donald Trump y otras personalidades como Kevin O'Leary que son multimillonarios y que tienen un corte conservador. Entonces llama la atención de cómo estas personas que son de un ala más radical pues tienen intenciones en hacerse a estos a estas redes de las cuales muchas personas no solamente los jóvenes tienen acceso a temas banales y se quieren poner sino que también lo usan como fuente de información de noticias así que llama mucho la atención eso también. Hay un tema adicional sobre este asunto de las redes sociales Robert y Silvina que queremos analizar lo haremos en el siguiente bloque en este instante debemos ir a cumplir a cumplir nuestro compromiso con los anunciantes no queremos hacerlo sin embargo actualizándolos primero de una una corrección importante que acaba de suceder en esa rueda de prensa de las autoridades en Baltimore a propósito de esa persona que se reportó como fallecida acaban de actualizar esa información y es bien importante lo que acaba de suceder la persona que se había reportado como muerta no es una persona muerta es una persona rescatada que prácticamente estaba sin signos vitales se encuentra en un hospital en una condición crítica pero ojo hasta hace algunos instantes se había reportado erróneamente que había una persona fallecida pero no es como tal es una corrección que acaba de llegar alrededor de pues esta que es la noticia literalmente que en este momento está en titulares y acapara pues la mayoría de la atención de la opinión pública de los Estados Unidos y en parte de todo el mundo ahora sí ya regresamos con club de prensa nueva york por el mtn 24 el canal de las américas 10 de la mañana 40 minutos en la costa este de los estados unidos queremos hacer una breve actualización sobre la que es la noticia del momento en el país a el colapso de un puente luego de que fuera impactado por un buco carguero en el estado de maryland la última información que han entregado las autoridades indica que hay dos personas que fueron rescatadas están en hospitales siendo atendidas y en este momento hay seis personas que todavía se encuentran desaparecidas de hecho están allí todavía los servicios de emergencia trabajando pues en la zona del colapso de ese puente las imágenes que tienen ustedes allí las traemos para ustedes en vivo desde el lugar de la noticia es el lugar en donde pues todavía avanza esta operación de rescate de seis personas que en este momento todavía no se encuentran el gobernador del estado de maryland westmore confirmó que minutos antes de que el buque impactará esa infraestructura un llamado de emergencia o un mayday dado que ese buque había perdido propulsión electricidad unos instantes antes de golpear esa infraestructura y es el elemento más importante digamos como de avance de la investigación que se ha entregado hasta esta altura de la jornada le recordamos que en este momento hay un equipo periodístico de ntn 24 que está desplazándose y estamos trabajando duro para llegar directamente al lugar de los hechos para actualizarlos allí desde donde emerge esta noticia que tiene ahora toda la atención del país entre tanto y como lo habíamos prometido continuamos analizando la situación de las redes sociales en la unión americana el algoritmo adictivo de tiktok el que los adolescentes revisan algunos de ellos el 17 por ciento de un hecho en un estudio hay una unos datos que indican que pues con base en ese estudio hay un 17 por ciento de esos usuarios jóvenes que literalmente utilizan esa red y que están pegados a ella prácticamente sin descanso de una forma intuitiva adictiva un panorama complejo un poco más amplio que enfrentamos pues frente a los vetos a estas redes sociales en un contexto además político y allí vamos al siguiente elemento de análisis que también surgió de un dato de último momento a propósito de el que es el virtual candidato por el partido republicano para la presidencia de los eeuu para tratar de quitar el despacho val al demócrata joe biden en noviembre a donald trump que a través de un movimiento empresarial fusiona la compañía que es dueña de truth social esa red social que él creó luego de que las otras principales plataformas lo echaron o le vetaron pues por su comportamiento allí y esa compañía que fusionó con otra empresa a nivel digital empezó a cotizar hoy en la bolsa de valores de nueva york en el índice industriales de nasdaq y ese movimiento le generó un incremento en el valor estimado de la riqueza al expresidente de la noche a la mañana un aumento nada despreciable de 4 mil millones de dólares y lo que indican ahora las personas expertas pues en wall street es que pues el valor estimado de donald trump y sus compañías oscila más allá de los 6 mil millones de dólares lo que lo convierte en una de las 500 personas más acaudaladas de todo el planeta qué decir de donald trump después de este tipo de de movimientos cuando ayer por ejemplo no tenía ni siquiera la garantía de poder pagar la multa de 454 millones de dólares que le impuso el estado de nueva york silvina bueno creo que ahora no va a tener excusas no ahora que con esta noticia este dato que da es que con este incremento en su patrimonio esto no creo que tenga dudas excusa ya para para poder pagar ayer realmente bueno un día de éxito en los tribunales para el ex presidente donald trump lo escuché en la conferencia de prensa sus declaraciones de estoy lleno de plata y mis empresas eran exitosas pero realmente creo que el ganador de las jornadas fue claramente él en principio con esta reducción fastuosa de la cantidad que tenía que pagar en concepto de fianza no de 464 millones a 175 es realmente un espaldarazo a donald trump y creo que una cachetada para el de titia james que justamente siempre a mí la pregunta que me hacen es bueno pero más allá de de los vericuetos legales esto tiene un impacto en que él se pueda presentar como candidato o en su carrera a la presidencia no entonces para la titia james lo único que tenía la gran espectacularidad de de su movida judicial contra donald trump era justamente el monto de de esta fianza que ahora se redujo y la posibilidad de embargarle bienes y eso también está ahora suspendido en el aire entonces creo que ayer vimos a un donald trump confiadísimo sólido airoso en esa conferencia de prensa exudaba este confianza estaba calmo y creo que hay que hacer mucho hincapié en 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 lo vivo que es donald trump que enseguida llevó el mensaje en esa conferencia lo lo movió de él mismo y de estos problemas legales y pasó a a poner toda la atención en lo mal que está nueva york un estado y una ciudad en particular que lo detestan y donde nunca ha sido bienvenido bueno dijo la verdad es que en vez de estar perdiendo tiempo conmigo y tratando de de atacarme y de esta cacería de brujas porque no ponen el énfasis en tratar de lograr que nueva york vuelva a ser una ciudad sin crimen con más seguridad menos sucia entonces realmente es muy inteligente porque la el mensaje es que nueva york estaría mucho mejor si él fuera si él estuviera en la presidencia no y logró como les digo sacar toda la atención y el foco de sus problemas en tribunales que son varios robert donde nos queda el dicho aquel de las personas que tienen el toque de midas pues a todas luces lo que le ha pasado don al trump es una cosa pues bueno de la noche a la mañana aumentar su valor estimado la noche a la mañana en cuatro mil millones de dólares no pues donde queda el dicho de las personas que tienen el toque de midas es decir todo lo que lo convierten prácticamente se vuelve oro una persona como don al trump que hace una jornada decía que casi no tenía dinero para pagar una multa y ahora incrementa su valor estimado a la noche a la mañana en cuatro mil millones de dólares sí bueno efectivamente fue un salvavidas que se lanzó a don trump y detrás de esto es uno de los donantes más grandes del ala conservadora por supuesto yo creo que existe todo el interés de que donald trump se lance a la presidencia y que sea el candidato ya el candidato virtual del partido republicano evidentemente pues con salvavidas para él y como señala silvana pues efectivamente fue digamos él tiene esta esta técnica de darle vueltas al asunto y evidentemente culpar a la ciudad de nueva york diciendo que nueva york es una ciudad insegura y donde no quieren invertir bueno pues si ese fuese el caso no estaríamos viendo proyectos multimillonarios como el caso de hudson yards que es prácticamente un lugar de recreación si lo podemos poner de esa manera de muchos millonarios y donde incluso se adelantan proyectos de inmobiliarios a gran escala y lo vimos por ejemplo en la reciente licitación de la creación de casinos en la ciudad de nueva york es decir evidentemente hay desafíos que enfrenta la ciudad de nueva york como cualquier ciudad con una población de más de ocho millones de personas evidentemente yo creo que eso nadie lo oculta y pues obvio si esto llega oídos incautos pues iba a señalar que con donald trump pues con él estaría mejor la ciudad de nueva york bueno pues eso lo vimos durante la durante la pandemia y evidentemente pues los no todo tiempo pasado fue mejor pero evidentemente pues él utiliza esto y lo va a utilizar evidentemente a su beneficio de cara al mes noviembre y como tú señales pues evidentemente es una una batalla que va ganando pero obviamente enfrenta otros cargos importantes como es el caso de el uso o el desuso de documentos que se encontraron de mar a largo el tratar de influenciar en las decisiones de los votantes en georgia también el tema de del dinero que pagó a stormy daniel que también lo enfrenta aquí en el estado de nueva york en fin o sea que si bien esto puede apaciguar los ánimos para algunas personas afines a donald trump pues sus problemas legales todavía están pendientes arrobaría silvina normalmente agradecidos por estos minutos a ntn 24 tenemos que ir de inmediato a una nueva pausa en club de prensa nueva york ya regresamos con club de prensa nueva york por ntn 24 el canal de las américas 2